Hola compañeros, hola Carpincho, ¿cómo están todos? Bueno, estoy en Mendoza, vuelvo mañana, como les conté vine en Aerolíneas Argentinas, me había olvidado de contarles que, bueno, porque me había pasado con mucha bronca, ¿no? Porque uno si se apaga ese pasaje, ya está, dentro del pasaje tiene que estar incluido la elección del asiento, ¿no? Que se llama, ¿viste? Se llama check-in, anda, bueno, y bueno, Aerolíneas no te lo cobran, ni el check-in, las maletas cuando las pasás no te dicen nada, ni mirá, esta color verde en vez de roja tenés que pagar, esta tenés que despacharla con un excedente que lo tenés que pagar, no, y además te atienden con una amabilidad que en las empresas estas de bajo costo no existen, ni de más hasta decir, ¿no?, que esto lo recuerdo siempre, ¿no? El aeropuerto de Saiza es muy moderno, muy grande, es gigantesco, y bueno, de más hasta destacar, además de estas empresas de bajo costo, que eran negocios de unos pocos, también estaba el aeropuerto del Palomar, cerquita de Saiza, qué vergüenza, por favor, ese negocio de unos pocos. Bueno, y además del tema aéreo, también quería hablar de algo importante, que tiene que ver con los ferrocarriles, bueno, nosotros siempre dijimos, ¿no?, que el ferrocarriles sea el medio de transporte más seguro, más barato, y que mayor volumen puede transportar, esto también hace alusión a lo que tiene que ver no sólo con personas, sino también con la interconexión industrial y productiva del país, o sea, que reconstruir la red ferroviaria argentina sería bajar los costos, y por lo tanto a los precios de todos los bienes que consumimos. Bueno, en línea con esto, el 22 de marzo se confirmó el regreso al tren de pasajeros que une Buenos Aires con la provincia de Mendoza. No llega todavía a la ciudad de Mendoza, está a 50 kilómetros la estación hasta donde llega, o sea, Mendoza es una provincia que si fuera un país europeo sería... el tamaño de la provincia de Mendoza es equivalente al tamaño de todo el país Grecia, ¿no?, para que se entienda. Bueno, pero estamos hablando de estos temas y nunca los olvidamos, y como decía Pino Solanas, los trenes ya volverán. Bueno, otro tema, que también lo repito, tengo varios temas que los voy a continuar la semana que viene, personalmente, otro tema que tiene que ver con la moratoria jubilatoria, que, bueno, lo hemos hablado la semana anterior, pero no está mal repetirlo porque, en realidad, el principal responsable del financiamiento del sistema previsional es, por un lado, los aportes del mundo empresarial que no realizan cuando contratan trabajadores y no registran y se produce una enorme evasión. Pero, digo, porque mucha gente está hablando en línea con lo que pasara, ¿no?, o por ahí que no se acuerdan lo que pasó. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando estuvo, cuando Menem, cuando el gobierno de Menem privatizó el sistema previsional? ¿No se acuerdan? Y los que no estaban, ¿no?, porque esto pasó hace mucho. Los que no estaban, es decir, los que tienen menos de 20, 25, 30 años, ¿no?, nunca les contaron, uy, qué mal que está la formación, ¿no?, qué mal que está, que en las universidades, especialmente, no se hable de este tema y que nadie lo sepa, por lo tanto, ¿no?, o que en los colegios, bueno, o que, bueno, hay distintas formas de transmisión de conocimiento de una generación a otra. ¿Se acuerdan cómo fue eso? Que la privatización, que se llamó AFJP, ¿no?, Administración de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, donde los bancos eran los que cobraban, y obviamente, ay, y además los bancos cobraban un 13% de comisiones, pero, claro, el sistema, no solo es tu financia, a valores más o menos de porcentaje presupuestario, la seguridad social es el 40% del presupuesto de gasto del gobierno, 40%, supónganse que sea de un millón de millones, ¿no?, entonces el presupuesto, equilibrio fiscal, gasto total igual a recaudación total, ¿no?, entonces sería 400.000 millones de pesos el gasto en seguridad social. ¿Y cuánto se recaudo de manera directa? El 25% de los impuestos totales, lo que daría entonces 250.000 millones de pesos. Ahora, entonces, ¿de dónde salen los otros 150.000 millones de pesos? Y salen de los otros impuestos. Impuestos a las ganancias, impuestos a consumo, impuestos provenientes del comercio exterior, etc. Hay muchos impuestos, ¿sí? Bueno, y bueno, de esta manera, se puede llevar adelante el sistema previsional. Ahora, entonces, ¿qué pasaba? Como no se autofinanciaba, ¿qué hicieron los bancos? Bueno, jubilación congelada en 100 dólares, y como encima no llegaban a pagarlo, el gobierno tenía que completar ese pago. Era muy triste la situación. Bueno, pero además, como en la época esta de la convertibilidad, durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, tan elogiado por este periodo, tan elogiado, ¿no?, por Milley y por Macri, ¿no? Bueno, aquel periodo, que fue el segundo tiempo neoliberal, ¿no? El primero fue la dictadura, el segundo fue el menemismo, el tercero fue el macrismo. En aquel tiempo, con la apertura, la liberación, la economía libre, ¿no? Como dice la película, la escena esa de la película Plata Dulce, la economía libre, el mundo libre, bueno, la apertura indiscriminada de las importaciones, además destruyó totalmente la industria y el empleo argentinos, y bueno, hubo mucha gente que se quedó afuera, ¿no?, de poder participar, de poder cumplir con los 30 años de aporte, que es lo que se requiere para tener los haberes jubilatorios. Entonces, ¿cómo lo resolvió el periodo kirchnerista, los gobiernos de Néstor y Cristina, del 2003 al 2015, en ese periodo, cómo resolvió para que cerca de 5 millones de personas no se queden afuera, ¿eh? Quedarse afuera significa quedarse sin jubilación, quedarse sin obra social, etc. ¿Cómo se resolvió? Con la ley de moratorias jubilatorias. Esto es, que al momento de empezar a cobrar los haberes, se descuenta un porcentaje a ese sueldo, ¿no?, a ese ingreso, hasta que se termina de pagar la deuda, ¿no? Bueno, pero de esta manera, 5 millones de personas, que trabajaron toda su vida, y que padecieron, o bien ser desempleados, una cosa terrible, ¿no?, ese periodo de la vida donde se la pasa muy mal, donde no se puede llegar a cubrir las necesidades básicas, y los compromisos con la familia, y con los hijos, ¿no? Pero además de eso, está el asunto de no cumplir con los 30 años de aporte. ¿Y cómo se resolvió? Con la ley de moratorias jubilatorias, ¿eh? Y con los medicamentos gratuitos para los jubilados. Bueno, el gobierno de Macri, no solo que no volvió a hacer moratorias jubilatorias, sino que además quitó los medicamentos gratuitos para los jubilados. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández recompuso inmediatamente, desde el primer día, los medicamentos gratuitos para los jubilados, y ahora vuelve con una ley de moratorias jubilatorias que va a incluir a 800.000 personas. Ah, y Macri lo que había hecho era la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor. ¿En qué consistía esto? En un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima, o sea, quisimos cobrar menos, sin obra social, o sea, sin el PAMI, sin los beneficios. Además, el gobierno de Macri le quitó los medicamentos gratuitos a todos los jubilados. Bueno, eso lo recompuso el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, obviamente, hoy una jubilación mínima, para que sea justa con los precios de hoy, tendría que ser 400.000 pesos, ¿o no? Bueno, ya sabemos eso, pero bueno, está claro que es mejor cobrar 75.000 pesos o 100.000 pesos con los bonos, que se están incorporando de manera totalmente lógica, justa y humana, que no cobrar nada, ¿no? Aunque claro, obviamente, no solo la jubilación mínima, el sueldo mínimo con los precios de hoy tendría que ser 400.000 pesos. Bueno, y referido al tema de la informalidad, ¿no?, que es también un poco una de las causas, voy a terminar con esto y los otros temas los sigo el viernes que viene, los compartimos personalmente, el tema de la informalidad es que es una de las causas que hacen que los empleadores no aporten y que además el empleado informal que tiene un sueldo bajo y tampoco puede decir, ah, bueno, yo me pago el monotributo y ya está, ahí lo soluciono con el monotributo, y no se puede hacer si no te alcanzas para comer, que encima vas a pagarte el monotributo. Bueno, la informalidad, que es uno de los problemas que estamos trayendo, miren, en el 76, este dato lo saqué de Alfredo Zayat, en el 76 la informalidad era del 15%, en el 83 del 20%, en el 2001, después de la convertibilidad, 35%. Bueno, después de la devaluación asimétrica a la salida de la convertibilidad y todo eso, llegó a un desorden en muchos aspectos, en el 2004 la informalidad llegó al 45%, bueno, eso se bajó muchísimo durante el periodo kirchnerista, miren, en el 2015 la informalidad bajó al 30%, el gobierno de Macri elevó la informalidad al 40%, y con todos los problemas que hubo ahora, la informalidad en el 2022 es del 38%, es decir, bajó un poquitito. Bueno, son muchos temas para pensar, lo seguimos la semana que viene, abrazos para todos. La columna de Julián Denaro.